La Unión La Unión es de la Fuerza, nunca nos detiremos Hasta que trabajó el techo Afilados como una navaza, bajo la fe que un fuchillo Destruir tu odio es nuestra forma de vivir Tenemos el poder, no quiero la llave La Fuerza es la Unión La Unión es de la Fuerza, contra el odio y tu intolerancia Unidos nunca nos vayan a vencer La Unión es de la Fuerza, de esta banda antifacista Unidos a la feria de la muerte Afilados como una navaza, bajo la fe que un fuchillo Destruir tu odio es nuestra forma de vivir Tenemos el poder, no quiero la llave La Fuerza es la Unión La Fuerza es la Fuerza, de esta banda antifacista Destruir tu odio es nuestra forma de vivir Tenemos el poder, no quiero la llave La Fuerza es la Unión Unidos a la feria de la muerte 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 ¡Gracias!